corales suaves ay que gracios sigamos, sigamos oh, miren los mimos ahí están no sé que serán pero ahí están estoy caminando estoy tratando de que vean todo lo que veo miren que bonito ok, voy a seguir caminando vean para allá miren los colores de la pared, muy bonito dice juntos hacemos la diferencia en el océano aquí está la salida creo que es esta seguimos, seguimos ya salimos ya salimos y ya salimos